Dime quién si no fui la primera Que tuvo tu boca, que tuvo tu cuerpo Dime qué es lo que vas a decirle Cuando te pregunte quién fue tu maestra Por ahí supe que andabas contando Que ya me cambiaste por otra más tipa Pero oí esa cabra bonita Que en cuestión de amores me queda chiquita Porque yo fui quien te enseñó Todas las cosas que sabes amor Porque yo fui tu profesor Si se te olvidan te repito la lección Oh chiquitita, tu cara bonita Mi cara bonita me pega la banana En cuestiones de amor es mi cielo La cara bonita te admira y te alaba Sé sincero con ella y le dices Que tú en mi escuela saliste educado Porque yo fui quien te enseñó Todas las cosas que sabes el amor Porque yo fui tu profesor Si se te olvidan te repito la lección Mejor me voy Mejor me voy De tu lado Vida mía Porque yo he visto Que entretener tu amor Y ya no quiero insistir con mi cariño Y ya no quiero insistir con mi dolor Y ya no quiero insistir con mi dolor Y ya no quiero insistir con mi dolor Yo sé que tú no podrás amarme nunca Que te molesto cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte Para mí será lo peor Lo que quisiera Es dejar de ser tu amiga Porque te adora Con locura el corazón Bésame y toma En mi copa Y yo en la tuya Hasta embragarnos Con el vino De pasión Pero si tú Nunca más Vas de darme Un beso Y si mis sueños No se vuelven Realidad Cuando esté lejos Voy a creer que estás Conmigo Y en mi delirio Lo que quisiera Lo que quisiera Es dejar de ser tu amiga Porque te adora Con locura el corazón Con locura el corazón Presente Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón, como diablos, se lo hago a entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Ay, esa no, esa no, porque me veo, no, che pelón. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Mírame, ya lo sé, pero a mi corazón, como diablos, se lo hago a entender. Mírame, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Mírame, 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 mírame. ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, que ese es ser mi castigo, quererte sin descansar. Mi vida se está acabando, no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. ¿A poco no? Me gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia, ni compasión. Dos gotas de agua cristalinas y transparentes Son nuestras almas tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar Echela fuerte y bonito Dos gotas de agua cristalinas y transparentes Son nuestras almas tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua que no sabemos rodar Somos dos gotas de agua que no sabemos rodar